La gimnasia rítmica es una disciplina deportiva que combina elementos de ballet, gimnasia y danza, así como el uso de diversos aparatos como la cuerda, el aro, la pelota, las masas y la cinta. En este deporte se realizan tanto competiciones como exhibiciones, en las que los gimnastas se acompañan de música para mantener un ritmo en sus movimientos, realizando un montaje con o sin aparato, practicada principalmente por mujeres. En los últimos años se ha estado aumentando el número de practicantes masculinos, las pruebas se realizan sobre un tapiz y la duración de los ejercicios es aproximadamente de 90 segundos en la modalidad individual y de 150 en la modalidad de conjunto. La gimnasia rítmica desarrolla la armonía, la gracia y la belleza en movimientos creativos, traducidos en expresiones personales a través de la combinación musical, teatral y técnica, que transmiten principalmente satisfacción estética a los espectadores, al igual que otras disciplinas de la gimnasia, transformándose con el paso de los años, siempre ligada a la danza y a la musicalidad, hasta llegar a los años 30, cuando la Unión Soviética comienza a practicarse como un deporte y empieza en Alemania a introducirse a los aparatos que hoy conocemos. Está regida por la Federación Internacional de Gimnasia, quien elabora el código de puntuación y regula los aspectos de la competición internacional de élite. Las competiciones destacadas son los Juegos Olímpicos, el Campeonato Mundial de Gimnasia Rítmica, el Campeonato Europeo de Gimnasia Rítmica y la Copa del Mundo de la Gimnasia Rítmica. Equipamentos, la indumentaria, la indumentaria con que competían los gimnastas ha venido evolucionando a través del tiempo, desde los más sencillos milots hasta los más complicados de hoy en día, que los gimnastas internacionales llegan a llevar incrustados miles de cristales. En cuanto al calzado, los gimnastas pisan el tapiz con las punteras. Aparatos, los aparatos escogidos serán empleados en los ejercicios. Solo cuatro de los cinco aparatos disponibles son seleccionados. En 2011, la cuerda fue desplazada en ambas modalidades en la categoría señor. Algunos elementos son la cuerda, el aro y la pelota. Las masas y la cinta. El reglamento. El formato de este deporte puede ser practicado individualmente o en conjunto. En cuanto a los conjuntos, podemos señalar que en las competiciones oficiales están formadas actualmente por cinco miembros. Los gimnastas pueden ser que lleven cinco aparatos iguales o tres con un mismo aparato y dos con otro diferente. Originalmente eran seis gimnastas, aunque hacia los años 80 podían ser incluso ocho. La duración de un ejercicio de conjunto debe ser de dos minutos y medio, mayor a la de uno individual, que es de un minuto y medio. El sistema de puntuación. En las competiciones de gimnasia rítmica, los ejercicios son evaluados por jueces siguiendo el código de puntuación, el cual es revisado cada... La gimnasia rítmica es una disciplina deportiva que son el motivo es tomada. Sí